El alcalde de Los Bugueños exhortó a la comunidad a celebrar este 20 de julio de la mejor manera. Como siempre tenemos que ser respetuosos del ejercicio al derecho a la protesta, pacífica, invitar a los ciudadanos a que se hagan paz, a que se haga dentro de los lineamientos del orden público y a garantizar de esta manera que ese derecho, tanto como de los demás, sea garantizado en nuestra ciudad. ¿La administración precisamente viene respetando esos temas, alcalde? Claro que sí, como siempre, invitamos a la ciudadanía a conservar el orden, a conservar los diálogos, a conservar las buenas maneras en este tipo de actividades y en cualquier otra.